¡Dios, vamos, vamos! Se sube al carrilero y lo convierte en el carrilero completo. Y le quedan estas dos líneas armadas, el extremo, el cuerpo, el delantero y el... Hola amigos, yo soy Fútbol y esto es Fútbol Manager para principiantes. ¡Volvimos! Seguramente se estén preguntando, ¿dónde carajo estuve todo este tiempo? La respuesta es bastante sencilla, me fui de vacaciones, loco. Era momento, aquí es verano, queríamos aprovechar y con alguien nos fuimos para Grecia. Y lo que pasó es que terminé siendo contactado por un equipo de fútbol y siendo su nuevo director técnico. El A.O. Pantiraikos de Grecia, de Fira, puntualmente de Santorini, que tiene una cancha hermosa con vista al mar, me ofrecieron hacerme cargo del primer equipo cuando se enteraron que estaba en la isla Bueno, tuve que ir y probarlo, ¿no? Podemos ver el partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Ay, da eso! ¡Para dentro! 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 Después de eso me pelié con el árbitro, tuve un problema con el arreglo de la Pai y la verdad es que no entendía nada de griego y se me hacía muy difícil, más allá de que el fútbol es un idioma universal y todo eso, y decidí volver a Barcelona, porque se hacía un montón, quería volver a hacer esto, cogí un montón, y les pido mil disculpas, pero ya está. Ya estoy acá, vamos a recuperar el tiempo perdido, me siento un padre abandónico, así que empecemos. El capítulo de hoy se va a tratar sobre la customización del Fútbol Manager. Vamos a aprender a enchularlo. No hay nada más horrible que jugar al Fútbol Manager sin los escudos postas, sin las caras de los jugadores, sin las camisetas, me lastiman los ojos. Los chicos de Fútbol Manager Argentina hicieron un tutorial muy sencillo y práctico que se llama el ABC del Fútbol Manager, pero ¿quién tiene tiempo para leer? La customización del juego, además de hermosa y esencial, es tremendamente fácil. Una vez que le agarrás la mano es básicamente copiar y pegar. En páginas enteras dedicadas al aspecto gráfico del juego, como Sorted Out o FM Site o FM Scout, que tienen una infinidad de cosas para que vayas poniendo lindo el juego. Tienes las camisetas, los packs de caras, diferentes skins, lo que se te ocurra lo vas a encontrar acá. Por ejemplo acá tenemos un pack entero de logos, te podes bajar, te songea.4 y una vez que lo instales vas a tener un montón de logos, como verán, hay hasta 3.000 de Sudamérica. Y es súper, súper, súper fácil de instalar. Pero como yo ya tengo todo esto armado, tengo las caras, tengo los logos, tengo las camisetas y les quiero mostrar cómo es el cambio, vamos a probar con algo que no tengo. Los chicos de Sorted Out hicieron unos kits de la temporada nueva para Inglaterra para la Premier League, así que vamos a descargar. Si lo tenés que logrear, es completamente gratis. Media Fire. Estoy descargando un archivo de ocho veas. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es venir a Mis Documentos. Mi PC. Documentos. A la carpeta de Sports Interactive. A la carpeta de Fútbol Ranger 2019. Y vamos a ir a la carpeta Graphics. Si no está la carpeta Graphics, la creas. Tan simple como nueva carpeta, le pones de nombre Graphics. Esto es siempre así. Donde encuentres una instrucción de instalación que te diga, anda a la carpeta tal y la carpeta no existe, la tenés que crear vos. No pasa nada. Dentro de Graphics, también hay creadas las carpetas Kids, Logos, Mini Stadiums. ¿Es un poquito más grande? ¿Es este un icono para hormigas? No sé, no sé. Por ejemplo, Mini Stadiums. La carpeta la creé. Tengo todos los Mini Stadiums y es por eso que después en el juego se ven los estadios. Pero estábamos hablando de Kids. Dentro de Kids aparecen las carpetas de básicamente todas las ligas donde ya tengo Kids armados. Voy a agarrar el archivo que acabo de descargar. Lo voy a traer acá, a la carpeta Kids. ¿Sí? Descargamos. Siguiente paso. Extraer acá. England, 19-20. Perfecto. Premier. ¿Ven? Están las nuevas camisetas del Arce. Ahora sí, un punto más grande. Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Chelsea. Creo que están todas. Y ahora vamos a hacer el paso final que se hace directamente en el juego. Vamos a ir al Football Manager. Cuando lo encuentre. Bien. Ya dentro del juego lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Venimos acá a Preferencias. En Preferencias, acá arriba, tenemos las Preferencias de Interfaz. Donde dice Usar Calle para Reducir los Tiempos de Carga de las Páginas, se lo sacan. Y donde dice Recargar Apariencia cuando se confirman los cambios en Preferencias, dan click. Y le dan a Confirmar. Y van a ver Cargando Datos para la Nueva Apariencia. Espera. Vamos a esperar. ¿Cómo chequeamos que los cambios se hayan aplicado? En este caso es sencillo. Como solo cambié los kits de la Premier League, me voy a darse. Mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡Qué hermosura! ¡Listo! El proceso es el mismo para caras, escudos, camisetas, fotos de estadio, lo que les pinte. No tiene más misterio que eso. Abajo les voy a ir dejando todos los links de lo que estuvimos hablando para que puedan descargar estas cosas, volver a leer las instrucciones, seguir a Football Manager Argentina, todo. Después de esto podemos cambiar las skins, o sea, la apariencia del juego. Yo la que estoy usando se llama FM Tema 2019, que la pueden descargar acá de FM Scout. Le dan a Download y se acabó. Puntualmente me gusta porque hace un buen uso de Violeta. Cambia la fuente a una fuente que es muy parecida a la de Championship Manager. Te da esta pantallita con el estadio. No sé, me copa. Está linda. Y hay una cosa más que tiene este skin, que está piola, sobre todo si jugaste al PC Fútbol, que es que te agrega un botón de resultado directo. Y no lo voy a usar porque me estoy jugando el campeonato acá, pero en selección de equipo tenés enviar equipo o resultado directo. Si le das acá, simula el partido. ¿Cómo instalar el skin? Lo mismo de antes. Simplemente descargamos el archivo y lo vamos a descomprimir por acá en Fútbol Manager 2019 dentro de Sports Interactive, o sea, mi PC, documentos, Sports Interactive, Fútbol Manager. Directamente en esta carpeta vamos a hacer una carpeta nueva, de redundancia, que se llama Skins. Y en Skins tiramos los archivos descomprimidos. Y el paso final es simplemente ir a Preferencias, Interfaz y en Apariencia tenés las distintas opciones. En este caso te aparecen los clásicos de Fútbol Manager, Fútbol Manager, Claro, Oscuro, No sé qué. Y estas dos de tema, que son las que estoy usando. Elegís una, confirmás, se acabó. Por último, tengo un regalo para ustedes. Una base de datos customizada que les va a volar la peluca. Pero además, un video nuevo, dedicado íntegramente a la base de datos de la que estamos hablando. Sí, dos videos en una semana. Esto es real. Así que estén atentos y no olviden suscribirse al canal, seguirme en Twitter, meterse en Twitch para ver mis partidas en vivo. Por ejemplo, ahora estamos a nada, a nada, después de seis temporadas, de salir campeones del área con el San André, con mi equipo del barrio. Tomó mucho tiempo, pero estamos ahí, de destronada de Barcelona. Bueno amigos, esto fue Fútbol Manager para principiantes. Y nos vemos.